Si, bueno, miramos al tinte más político de todo, las elecciones que, por cierto, se van a celebrar a la vuelta de la esquina aquí en nuestro país. Elecciones el próximo domingo, 23 de julio. ¿Qué se espera? Desde luego, unas elecciones bastante reñidas. Veremos, finalmente, quién es el partido que sale victorioso. Partido Socialista, Partido Popular, el bloque de derechas, el bloque de izquierdas. Pero, más allá de esto, hoy hemos hecho un repaso de cuáles son todas las propuestas económicas de los distintos partidos. Por cierto, esas propuestas económicas, por supuesto, de ellas un poco también dependerá cómo se vaya moviendo la economía después de que comience ya la legislatura. Vamos a echar un vistazo al futuro, a intentar avanzarnos a qué es lo que va a pasar en la economía de todo el mundo, pero también en la economía española en los próximos meses, en los próximos años. Tony Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de Sade y del Informe Económico Financiero, por cierto, que acaba de salir en el caso de Sade. Tony, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en ese Informe Económico y Financiero, ¿hacéis proyecciones para la economía mundial, para la economía española también? En primer lugar, quería preguntarte por la española, simplemente porque dentro de nada, en unos días, tenemos ya esas elecciones generales. Es 23 de julio, el domingo que viene, y es la gran incógnita de estas elecciones. Parece que estamos también en un momento de inflexión, que podríamos, es verdad que estamos creciendo a un nivel importante, todavía no hemos alcanzado el nivel prepandemia de PIB, de Producto Interior Bruto, y mientras tanto tenemos a algunos países como Alemania ya en recesión técnica, la eurozona también en recesión técnica, y qué es lo que le espera España, qué es lo que le espera al próximo presidente del gobierno, Tony. Hola, no, pues nada, un par de puntualizaciones. No estamos todavía en recesión técnica en la eurozona, y en todo caso, el panorama respecto a la economía española, digamos, depende del foco que utilices, ¿no? Si utilizas un poco más bien de corto plazo, pues los datos son extraordinariamente buenos. Tenemos un crecimiento clarísimamente superior, más del doble que la media del euro, que va a crecer más o menos al 0,8. Por cierto, Tony, mencionaba lo de la recesión técnica, porque es verdad que se revisó a la baja el dato del último trimestre de 2022, y también estaba en negativo. Si no me equivoco, ese es el dato que tenemos para el último trimestre, junto a otro dato negativo en el primero, por eso hablo de recesión técnica. Ok, puede ser. No, en todo caso, en la media de este año estaremos, las principales economías del euro estarán creciendo por debajo del 1%, en positivo, pero por debajo del 1%, y en todo caso, en España estaremos claramente por encima, ¿no? Parte de ese diferencial de crecimiento estará explicado por los fondos europeos, que probablemente expliquen también entre 0,7 y 0,9, un punto de PIB de crecimiento por encima. En datos de mercado laboral y demás estamos muy bien. Como la gente sabe, realmente estamos cerca de los 21 millones de afiliados a la seguridad social, récords históricos en todos los indicadores. Es verdad que hay algunas cuestiones más de fondo al respecto del número de horas trabajadas y demás, que, como otros países europeos, estamos por debajo de lo que esperarías con este nivel de PIB. Y luego, en términos de inflación, también estamos mejor. Hemos estado menos expuestos a la economía rusa, etcétera, por varias razones. La inflación española está más controlada y esos son muy buenos datos. En cambio, cuando coges un poquito más de perspectiva, como muy bien decías, el dato es un poquito menos positivo, en el sentido de que, claro, hemos sido de los últimos países. Yo creo que, si no hemos llegado en el último mes, lo haremos en el próximo al nivel de PIB antes de la pandemia. Hemos sido prácticamente los últimos de toda la Unión en llegar a ese nivel. Eso, lógicamente, no es particularmente como para tirar cohetes y estar triunfalistas, como algunos comentaristas están. Y, por tanto, creo que está bien. Y luego, si coges aún más perspectiva, en términos de productividad, de reformas que mejoren desde el conocimiento hasta mejoras en la educación, hasta mejoras en la universidad, o que realmente vayan a impulsar la productividad de la economía española, no está claro que las estemos haciendo. Y ahora estamos más o menos, el otro día también lo sacábamos en otro papel de Sadek Paul, estamos más o menos en el mismo nivel de PIB per cápita que en 2005. Por tanto, es el año que yo termine la carrera. De eso, hace casi 20 años llevamos, básicamente, dos décadas perdidas en España, en el que añadimos más recursos a la economía, pero no crecemos más per cápita. Y eso es algo que deberíamos replantearnos de cara a una nueva legislatura que empieza, las reformas que tenemos que plantear, no cegarnos en el corto plazo, en si esto sube, esto baja. ¿Ostras, realmente estamos apostando por el tipo de economía que queremos o qué es lo que estamos haciendo realmente, no? Cierto, hablando de recesión técnica, lo que decís también en vuestro informe económico y financiero es respecto a Estados Unidos que podría entrar en una recesión técnica en la segunda mitad de este año 2023. Es verdad que me parece curioso, ¿no? Porque Estados Unidos, al final, un país donde se han subido muchísimo los tipos de interés, pero donde todavía no estamos viendo, por lo menos, por ejemplo, en el mercado laboral, que eso esté impactando. Entiendo que si hacéis esta previsión es porque pensáis que ya de cara a la segunda mitad del año sí que vamos a empezar a ver esos efectos de las subidas de tipos en Estados Unidos. Sí, sí, o sea, hay muchos indicadores que muestran enfriamiento ya de la economía norteamericana y varias casas, no somos los primeros que anticipan que va a haber una recesión en el segundo semestre, el mercado a la construcción, etc. Lógicamente, después de una subida tan agresiva, que de hecho tiene ese objetivo, el de reducir la demanda, ¿no? Cuando encareces el crédito, pues está empezando a tener un efecto más claro y inmediato en el caso de Estados Unidos y en algunas economías emergentes también, ¿no? Hay otro elemento que es el de la inestabilidad financiera, que también es cuando haces un cambio de la orientación de la política monetaria, lo vimos en la crisis que tuvimos en los bancos en California, etc. Lo hemos visto con la absorción de Credit Suisse por parte de UBS en Europa. Ahí va a haber, probablemente vamos a ver, más inestabilidades. Desde luego, uno de los riesgos principales es qué pasa después de tantos años, digamos, de dinero gratis, por decirlo de manera coloquial. Pues hay inestabilidad y volatilidad en los mercados financieros que tendremos que estar pendientes en lo que queda del año. Hay otro elemento importante, que es la acumulación de deuda también durante todo este periodo, para la economía española, que me preguntabas antes, pero también para otras economías. Claro, la respuesta a la pandemia y después la respuesta a la emergencia, ¿no? De, digamos, de la subida del coste de la vida, como consecuencia de la inflación, etc., que han hecho algunos países, han subido mucho el endeudamiento de los países, ¿no? Y entonces, ahora, esto también en un entorno de bajo crecimiento, pues el alto endeudamiento, es verdad que en el ámbito privado estamos menos endeudados, en España, por ejemplo, pero en el ámbito público, pues ahora mismo en España tenemos cerca de 80 puntos porcentuales de PIB más de deuda de lo que teníamos en 2007. Teníamos 38, 40%, y ahora estamos en 113, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya sabemos que si se encarece, pues a los que vivimos de cerca, la última crisis financiera, si se encarece el crédito por las primas de riesgo y demás, pues entonces te puedes acabar gastando el dinero en pagar más por los intereses de la deuda que en hacer inversión en política social, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un marco de consolidación fiscal definido por los gobiernos, desde luego, en el caso español, debería de haberlo pronto para dar una señal al mundo de que, oye, que aquí, a pesar de que han aumentado mucho los gastos estructurales por muchas razones, algunas más justificadas que otras, tenemos un horizonte de más estabilidad y más responsabilidad fiscal. Tony, también en ese informe económico y financiero habláis de una de las grandes disrupciones que tenemos ahora mismo en los últimos meses en la economía, ¿no? Que es la inteligencia artificial y lo que puede suponer también en las propias empresas, ¿no? Decís, la pregunta que planteáis es, ¿revolución tecnológica o amenaza existencial? Ha habido muchos expertos que dicen, cuidado, porque esto puede suponer una amenaza para el ser humano. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué conclusión sacáis? Bueno, hay unos papers, hay uno que se llama, se pregunta si es el momento del parque jurásico, el Jurassic Park Moment para la humanidad, ¿no? De que si de pronto has desatado al monstruo y se te va a comer. Hay otros que hablan de que hemos llegado a la inteligencia artificial total y que ya, digamos, no nos tenemos que preocupar más porque estas máquinas lo van a resolver todo, ¿no? Entonces, ha sido enormemente disruptivo la aparición de esta generación nueva, ¿no? De las inteligencias artificiales generativas, los Large Language Models que se dice en inglés, ¿no? Los modelos de lenguaje automático y predictivo y demás, como ChatGPT y otros, en el ámbito de las imágenes, etcétera, que han causado un impacto enorme. Por ejemplo, el propio Chat de OpenAI, esta empresa estadounidense, ha crecido más que ningún otro servicio de Internet o red social nunca antes, en menos tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unos efectos de cómo puede influenciar esto en la democracia, pues por la vía de las fake news, en realidad esto básicamente reduce el coste de producir textos a cero prácticamente, ¿no? En la educación, el impacto puede ser muy grande, digamos, toda la historia, digamos, de la democracia, aprendiendo y enseñando a través de textos escritos, ¿no? Y de pronto tienes esta cosa que te escribe textos, es más, tienes que cambiar los métodos de evaluación, etcétera, y tantas cosas en educación. En el ámbito del mercado laboral, pues también afecta ya no solo a las tareas que considerábamos más rutinarias, ¿no? En los economistas que llevamos tantos años analizando el impacto de la revolución tecnológica, es decir, oye, pues parecía como que solamente iba a afectar a aquellos trabajadores de las cadenas de montaje, pues de coches, que aparece un robot con un brazo y tal, esto va mucho más allá, porque de pronto, pues desde los publicistas que tenían ideas para un anuncio hasta lo que sea, periodistas, analistas, consultores, es un mundo que en un cambio a una velocidad tremenda, ¿no? Y en el informe reflexionamos un poco sobre eso. Yo creo que siempre desde una perspectiva un poquito optimista en el sentido de que hay unas oportunidades enormes de mejoras de productividad que pueden liberar talento para hacer otras cosas, pero desde luego con algunos riesgos, ¿no?, de que se hagan algunos trabajos redundantes y que, pues tendremos que ver cómo intervenimos para que el coste social sea el mínimo posible. Sí, Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de Sade y del Informe Económico y Financiero de Sade. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, y por cierto, nosotros mientras tanto...